¿Quieres aprender a elaborar estas deliciosas galletas con chispas de chocolate y lo mejor que son ideales para estas fechas especiales de Halloween? Entonces quédate a ver esta deliciosa receta que te encantará. Comenzamos elaborando la masa de galletas. En la batidora agregamos 200 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar blanca refinada, 120 gramos de azúcar mascabado y acremamos con ayuda de la pala. Una vez listo agregamos 390 gramos de harina de trigo, 12 gramos de fécula de maíz, 2 gramos de sal, 7 gramos de polvo para hornear, 3 gramos de bicarbonato de sodio, un huevo, 15 mililitros de esencia de vainilla y mezclamos nuevamente hasta obtener una masa compacta y por último agregamos 100 gramos de chispas de chocolate. Mezclamos muy bien, una vez listo dividimos nuestra masa en 3 partes iguales. Tomaremos una parte y la pintaremos con el colorante en gel verde. Una vez lista pintamos las otras dos restantes de color negro y naranja. Ahora formaremos un cilindro con la masa y sacamos bolitas aproximadamente de 60 gramos cada una. Realizamos este paso con el resto de los colores. Una vez listas las pasamos a una charola con papel encerado y decoraremos con chispas. Estas pueden ser las de tu elección. Cada que coloquemos chispas sobre cada galleta presionamos ligeramente. Realizaremos este paso hasta terminar con el resto. Una vez listo llevaremos a congelar las galletas por una hora. Pasado el tiempo retiramos del congelador y separaremos las galletas en dos charolas. Esto es para evitar que durante el horneado se peguen unas con otras. Ahora llevaremos a hornear a 190 grados celsius por 17 minutos. Una vez listas retiramos del horno y dejamos enfriar. Las llevamos a nuestro plato de presentación y listo. Ya tenemos estas deliciosas galletas con chispas de chocolate listas para compartir. Anímate a labrar esta deliciosa receta. Estamos seguros que te encantará.